Cada que le hablan a mi papá, mi papá ya te paso. Este es mi jefe, ¿sabes? Jefe. Listo. Ya para que no marche mi jefe y que abroje el billete. Ya, ya, amor. Ok, no. Bueno, este, por ahí están mis listitos y alguien quiere comprarlo. Eh, eh, comprarlo para la causa. Este, y... Pues a ver, si se ponen otra razón porque no me quieran hacer llorar aquí.